Bueno Padre Andrés, llegó el momento otra vez del kit para ayudar a las personas privadas de la libertad, tenemos un afiche. Un bono que se convertirá en un kit de aseo para entregar a cada interno de los 17 mil que están en las cárceles de Bogotá. Esperamos el apoyo de la iglesia, de la arquidiócesis, porque es una campaña de la arquidiócesis, de cada párroco y de todos los laicos, de todas las personas conscientes de que Jesús también está detenido en las cárceles y a él le prestamos un servicio entregándole un kit en este año. Recuerden la frase de la campaña, ¿dónde estabas cuando yo estaba preso? ¿Cuánto vale el kit y ya no se pueden llevar cosas si no es solamente comprar el bono? No queremos recoger jabones ni cosas aparte porque hay dificultades en las cárceles con eso, queremos entregar a todos igualito, por lo tanto compramos para todos iguales, porque nos han ocurrido situaciones muy difíciles hasta la muerte por un jabón, entonces queremos entregar a todos igualito, es lo que pensamos hacer con la ayuda de Dios en los kits de aseo y el bono vale 12 mil pesos y con eso compramos el kit, lo empacamos y lo entregamos en nombre de la iglesia a los 17 mil internos en las cárceles de Bogotá. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!